Una vez que la semana pasada quedó cubierta la primera parte de los aguinaldos en el Ayuntamiento de La Paz, a partir de mañana se continuará con el pago de la quincena y otras prestaciones de fin de año, informó la presidenta municipal, Rosadelia Cotamontaño. El día de mañana tenemos el pago del sueldo de los trabajadores, el bono de los trabajadores de base, la prima vacacional, estamos ahorita con un déficit en relación al monto total de este recurso, ya tuvimos un apoyo de un préstamo que nos está haciendo el gobernador, pero todavía nos falta algo de dinero, pero sin embargo la primera quincena y todo lo que corresponde, estamos pensando que vamos a salir prácticamente a un 80, 85%. Explicó que aun cuando en este mes se nota una mayor afluencia de contribuyentes que aprovechan el descuento para ponerse al corriente, todavía es muy baja la captación de recursos por concepto del impuesto predial. Sí han venido a pagar, pero el ingreso sigue siendo muy bajo, no hemos podido realmente recuperar un poco el poder adquisitivo, aquí nuestro ayuntamiento está recibiendo cantidades muy pequeñas, porque sí está viniendo mucha gente a pagar, pero los que pagan poquito de predial, como son las colonias populares, la gente que realmente responde, la gente que menos gana y que realmente no quiere pagar con descuento, no quiere pagar después con recargos, pero los montos han sido muy pequeños, no hemos tenido un repunte real, sí estamos haciendo un llamado a toda la población, porque ahorita tenemos el 30% y en enero yo creo que ya no vamos a tener descuento, todavía no hay una certeza, pero porque hicimos octubre, noviembre y diciembre, hicimos 40, 35 y 30, todavía es importante el descuento que les podamos hacer, ojalá y pues haya mucha gente interesada para que nos ayude a sacar adelante la problemática que tenemos de los salarios de los trabajadores, del servicio que le brindamos a la población, sobre todo ahorita en tiempos de fiestas, necesitamos tener una mayor seguridad, y el operativo navideño que ya se echó a andar, pues también nos implica un mayor gasto, porque son ahora todas las unidades dando la seguridad, brindando la atención a las personas, a las familias, y bueno, nos implica un gasto mayor de combustible. Reiteró que se continúa ejerciendo el gasto con responsabilidad, tratando de que los recursos alcancen para cubrir los compromisos prioritarios. Para Televisión La Paz, Canal 10, informa Marino Gales, camarógrafo Gilberto Lucero.